muy bueno todos chicos que están bienvenidos una vez más a un vídeo de rainbow six hoy esta partida salgo jugando con mi amigo crocodile uno contra uno un duelo guerra de dioses guerra de titanes como ustedes quieran llamarlo espero que les gusten y nada más aquí les dejo con la partida adiós vamos me tocó defender un personaje que yo quiero por lo menos mi segunda muerte fue épica como tema tenga por lo menos a líos no me quedé detrás del armario salí a buscarte ya que cosas que vos no haces que esperar hasta que iba son ah re lástima ay 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 la jugadita perfecta 10 segundos lugar del rehén en peligro 5 segundos los atacantes tienen al rehén a la vida puta vos me tenés que localizar todavía es que no no me va a salir la mierda man fuck puta vos vas a venir o qué onda vas a andar todavía con el dron es que sos lamentablísimo loco todavía andas con el dron imagínate esta fue de hora que iba a dar rato se hubiese entrado 10 segundos Imaginate todavía andas con el dron, loco Puta madre, que lamentable eres, loco ¿Qué quieres? A la verga, men, todavía con el dron Pues sí, ¿no? ¿Ya me vio mi jugada? ¿Para qué son los putos drones? Mira, y todavía andas con el dron No me voy a croco No, y voy a estar aquí con la mamada de andar con drones Mejor me voy yo, bo Mamada de dron, bo Vente, pues ¿Dónde estás? Vente, pues Están llamando Andale, papá, andale, papá, andale, papá Mira pues, como que es ratón a esconderse Pero, puta madre, pues vente ya Dame Solo faltan 15 segundos 10 segundos y fuera Vente Ante culero Empatada, uno a uno Algo que nunca se verá Es que, puta madre, vos si la cagabos todavía en el... Es que este vato, men ¿Te echaste toda la partida solo en el dron? No, que profesional No, que la mera verga Yo, yo... Buscar Mario, loco Ya me había visto en la jugada Ahora, él va a hacer la misma jugada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué tan copioncito eres Deben encontrar al real Con razón no se fue a poner allá Porque ya había visto con el dron, ¿verdad? ¿Lo viste lo que yo quería hacer? Eso es ser astuto uno, loco Vale No vas a cerrar el puerto hoy Claro que estoy cerrando 10 segundos Confirmado El rehén ha sido localizado 5 segundos para la inserción Rehén localizado Rehén localizado Teで, como le veo ... Igual ... ... Mi ya presentí de la muerte así se mata estúpido así se mata viste seguí poniendo más pincho serio mira poniendo pinchos estaba el pobrecito poniendo pinchos estaba todavía ahora mi sergio deje de poner pinchos hay hombre pobrecito mira cómo salió corriendo vendiste fue como me lo chinguea el pobre sergio ahora te vas a dar otros cinco minutos en hasta que encontres el objetivo atención el enemigo tiene visual del rehen no no No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. A la madre. Aprende, mijo. Aprende. 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 en 5 segundos. Confirmado. El rehén ha sido localizado. Eso, eso. ¿Dónde te quedaste? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Que mentira, ¿no? Que mentira, no. No, 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 no. ¿Dónde le toca? Quedan 10 segundos. Uy. Al fin, Sergio. Ya era tiempo que me matara. Pero, ¿y por qué le disparas a la pared? Disparas. Vamos, Sergio. Tú puedes, man. Tú puedes. Vamos. Vamos. Jajaja. Ese es el Crocodile. Sigue y la danas deben mantener al rehén a salvo. Ese es el Crocodile. A la madre Ya sabes que estoy arriba Ya sabes que soy vigil Por favor no te tardes tanto en el drone Faltan 10 segundos 5 segundos para la inserción El rehén no ha sido localizado Deje de ver drone mi hijo Que salvadita te diste Sergio Miralo ve Que salvadita te diste Sergio Apúntele bien Tu última muerte Sergio Deben localizar al rehén Debeis de localizar Ay Jager Gracias Yo además ya sé dónde está Oh ya sé para dónde vas Ya sé para dónde vas Me voy a ir a cerrar ahí arriba Ya como vio que me le metí por ahí Eso Sergio Ya vas aprendiendo Sergio Oye eso me gusta que vayas aprendiendo Posición del rehén desconocida La operación sigue Sabes que voy rápido Tirito a la cabeza Pan pan Te veo a la derecha Boom Vos me vas a la izquierda Boom Vámonos Ahora te voy a poner un refuerzo más Misión exitosa No No te voy a dejar poner refuerzo Maldito Sergio Sergio Tú quieres Garu Deber ti Vamos Vámonos 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 Oye, oye. Que ruido que hacen estos putos jaguar. Que ruido que hacen estos putos jaguar. Que ruido que hacen estos putos jaguar. Que ruido que hacen estos putos jaguar.